todo lo que podéis ver aquí son partes de paredes que hemos recuperado igual que la canalización está de aquí estaba todo enterrado y nada y ahora os voy a enseñar esta pared de aquí está grande de aquí que ya está terminada realmente un vídeo que os pase antiguamente era sola pared pero aquí ya me hemos terminado lo que es bueno aquí todo este cauce de de canalización de la riera que va para allá es otro tramo esto también hicimos todo nuevo bueno recuperado todo acabamos recuperamos las piedras las colocamos por la parte aquí más importante que vais a ver ahora si esta pared que hay varios vídeos de cómo la construimos trajimos todas las piedras a mano y las fuimos colocando igual que relleno de la tierra las partes que estamos muy contentos también aquí como salvamos esta pared y veis aquí como entran las piedras quedó todo muy bonito todo integrado y ahora os voy a hacer el pequeño recorrido que lo vais a ver así todo bien aquí es que es una pared muy grande tiene piedras muy grandes costó mucho de realizar por el esfuerzo que teníamos que hacer pues las llevamos todas con carretillo de hierro por arriba o por abajo de esta bajada o por aquí arriba de la pared también ya que íbamos haciendo para colocarlas la barraca está aquí también tiene una pared caída hicimos las paredes de aquí que os lo enseñaré hicimos una buena terminación aquí veis la pared como va subiendo una subida considerable aquí unimos las antiguas canalizaciones que bajaban de aquí como esto el camino estaba roto por donde se ha hecho esta pared recibimos el camino y conectamos con la canción antigua que venía por aquí y entonces para que no saldrá de saltar al agua por medio del camino pusimos esta piedra aquí para que frenar al agua cuando viene y ya como veis tiene aquí bien marcado cómo se dirige el agua hacia abajo es la pendiente que hace esto es espectacular mirad ese detalle qué bonito esta lucha está es muy grande realmente tiene como 70 centímetros cavada hacia abajo para que se aguante muy bien cualquier inclemencia de tiempo y aquí es donde conecta la canalización esto es el original que había con aquí que se viene de aquí arriba de la parte de la montaña la canalización para abajo ahora vamos a seguir viendo la pared una toma que tenemos aquí también de este bancal que hicimos aquí gasto estas piezas de aquí y ahí tenemos la barraquita que la vamos a ver ahora también ahora la canalización que tiene bonito qué bonito realmente si te gusta la piedra y la naturaleza del bosque es un lugar maravilloso para que vengáis a visitarlo y disfrutar de las experiencias con degustaciones de quesos o comida que hacemos aquí y la ruta que hacemos por dentro del bosque viendo todo lo que tenemos recuperado del patrimonio de la piedra seca de esta comarca de del bachas en la provincia de barcelona y bueno es un trabajo que hacemos por pasión nos gusta todo lo que hacemos se nota y lo disfrutáis vosotros y nosotros qué bonito qué pared que piedras las podéis ver todas en los vídeos de el canal de youtube de record del bosco hemos ido haciendo las cosas al principio sólo hacía fotografías y luego empecé a hacer los vídeos para que vierais cómo lo hacíamos porque realmente toda mano es mucho trabajo pero con pasión todo todo es agradecido y nos gusta hacerlo como se hacía antiguamente mira qué maravilla aquí de terminación con la pared siempre sigo limpiando el bosque que se vea bien bonito y este trabajo de limpieza de bosque pues realmente es muy agradecido porque todos los árboles que limpias te pueden durar 40 años bueno ya no vuelven a hacer la maleza por aquí entonces es algo que te da fuerza a los árboles para que quedan más grandes más robustos más altos más gruesos y en caso de incendio no tiene dónde agarrarse y como no tiene dónde agarrarse pues evitas los incendios ahora si cortas lo que es las las ramas de los árboles y las dejas en el suelo pues muy mal porque realmente no haces ninguna limpieza te quedan todas las ramas por el suelo y eso es un polvorín en todo caso hay que triturarla si no te la sacas la leña del bosque y si dicen pastorea los animales bueno si pastorea los animas por dentro del bosque lo que te hacen sobre todo cabras y de bunca animales pues te comen los árboles pequeños porque son muy muy tiernos matan árboles pequeños se comen sólo el verde pero la rama seca del árbol la que arde digamos esa se queda ahí y si esa se queda ahí en caso de incendio no te solucionan nada el pastoreo realmente depende de qué animales no beneficia al bosque sino que lo perjudica ahora en los campos y esto es otra cosa pero en los bosques sólo se comen el verde dejan muchos matojos o árboles secos y muertos y en caso de incendio aún quema más que la pólvora porque ya no hay nada verde que le cueste mes de prender sino que todo es seco porque han matado los árboles y todo aquí veis una barraquita de piedra seca como lo hemos terminado le arreglamos el techo la pared de atrás todo entonces veis cómo queda bien bonita integrada y es bien bien la barraquita que lleva aquí pues siglos pues puede tener tranquilamente 300 400 años de cuando trabajaban antiguamente estos estos bosques de aquí con viñedos y olivos que es lo que lo que se trabajaba en esta zona aquí le hicimos esta terminación como tuvimos que rellenar esto veis que nuestra terminación aquí quiere queda como un banco que te puedes sentar también hace de pequeño bancada por aquí bajábamos muchas piedras con el cartillo si miráis los vídeos del canal las llevamos con el cartillo dando vueltas para ir haciendo la pared desde arriba porque no podíamos levantar las piedras estas tan grandes desde arriba y las íbamos colocando pues mirad qué bonito como se ve la barraca muy bien terminada siempre buscamos las piedras de la zona donde estaban caídas desenterramos si nos encontramos desenterradas pues volvamos buscando para que se vean igual que eran antiguas hechas viejas degradadas digamos por la erosión del tiempo es esta piedra que estaba vacía de aquí y erosionado de todo pues le hicimos el pequeño morito con piedra pequeña y así queda muy bien ahora ayuda a aguantar la piedra que se pueda quedar rellenamos por atrás y queda bien bonito todo mira que bonito que me sigo volviendo para atrás pues no me puedo pegar una buena castaña mirad aquí y como se ve de limpio el bosque realmente es unas vistas preciosas y aquí veis y aquí también todo este muro de aquí hicimos el muro que se veía por aquí encima entonces esta parte la terminamos y estas piedras si os acordáis de los vídeos y los habéis visto os aconsejo que los veáis que hay un montón de vídeos sobre el trabajo que hacemos aquí reinamos texto de tierra piedras y todo porque está en una piedra muy grande que estaba vacía por abajo y aquí lo veis como ha quedado es porque hay una madriguera de conejos pensaba que antejones pero luego he visto muchos conejos y nada para que no les entrara el agua dentro le existe este pequeño murito de tierra y así están resguardados los conejitos aquí y aquí recuperamos pues toda la pared está también de aquí que había muchas piedras caídas las recuperamos todas igual que otras paredes de allá todo limpio las paredes recuperadas la técnicas de la piedra seca sin nada más que la tierra y las piedras que tienes piedras sobre piedra compensando los pesos el equilibrio y rellenar por atrás con piedras para que dren el agua y tierra para darle el sustento final pues nada pues os iré mostrando más cosas espero que os guste mucho seguidnos por el canal podéis ver muchos vídeos de todo lo que vamos haciendo y voy subiendo contentísimo que nos sigáis y veáis nuestros vídeos y todo el trabajo que hacemos y nos apoyáis y si queréis venir a hacer las experiencias que hacemos mirar la página web de arco del bosco puntocom ahí tenéis las experiencias que hacemos que las disfrutamos todos vosotros y nosotros un abrazo a todos y muchas gracias por ver este vídeo y todo lo que hacemos y venir a visitarnos un abrazo nos vemos me acabo de despedir de vosotros y bajando de box esta toma es muy bonita y os la quiero mostrar como terminamos como recuperamos toda esta parte de la pared de aquí que estaba muy débil y como terminamos la terminación está ya un pequeño bancal que sí que recuperamos también y aquí la unión de la pared que hicimos con lo antiguo que había aquí preciosa estoy muy contento realmente por el trabajo fue muy duro pero es muy agradecido cuando estas cosas te gustan te llenan de satisfacción y es un placer enorme mirar qué bonito terminan unos puntos altos de aquí de la pared o dedo para abajo son casi dos metros y de relleno de tierra y piedras realmente precioso y adquiristas bueno ahora sí que me despido de vosotros nos vemos pronto muchas gracias por vernos venir a visitarnos un abrazo muy fuerte